El código digital El código digital ¿Desde hoy al mes? Sí es aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana obtuvimos un reporte donde en un camino de terracería en un kilómetro más o menos del puente escribimos al del barril encontré una persona de sexo femenino acudimos al lugar ahí encontrando a una persona de sexo femenino en la cual se sentaba a realizar lesiones por atropellamiento. Por ahí se coronó el área, no traía ninguna institución. Se coronó el área y se le informó a servicios policiales de policía ministerial a quien se le entregó lesiones. ¿Qué vestía esta persona? ¿Qué pudieron utilizarse allá en el lugar de los ejes? No tenía ninguna vestimenta. Posteriormente, a un kilómetro más o menos, antes de llegar al cuerpo, se encontró una vestimenta, se presume que pueda ser de ella, pero solamente hay aperitivos, a mi cara que se le dio. ¿La atropelló fue únicamente en una ocasión o fue en varias? Pues en el cuerpo presentaba varias lesiones, se veían por atropellamiento y se veían varias. ¿Aquí algún comentario que usted pueda hacer respecto para que las personas puedan familiar, que tengan familiares aparecidos, que puedan pasar a identificar a dónde, de dónde pueden tener información sobre eso? Bueno, ahorita quería, porque no tenemos los datos de la vestimenta, ya no sabemos si la ropa que se encontró cerca de ahí, que sea de ella, entonces ya una vez que sea la ropa de ella, ya podemos preguntar a un familiar una vez como.